Cada año Nicaragua invierte al menos 27.6 millones de dólares para atender a las víctimas de lesiones laborales. En Nicaragua anualmente se registran entre dos a cuatro accidentes de trabajo, informó el especialista en higiene y seguridad laboral, Carlos Adán Rodríguez. El gobierno de Nicaragua está desembolsando con cuestiones de los asegurados. En estadísticas tenemos 941.6 millones de Córdoba al año, en el 2018, que es lo que estamos analizando. Ahí pueden faltar algunas cifras que teníamos que revisar, pero en lo general, por ahí andamos. Esto es traducido en dólares, estamos hablando casi de 27.6 millones de dólares. Como podrás ver, es enorme esto, la atención, y van desigregados en los siguientes elementos, como es atenciones médicas, se dieron 2.5 millones de atenciones médicas con las clínicas provisionales. A las clínicas provisionales se les dio 126.4 millones de dólares desde Córdoba el año pasado en atenciones como rehabilitaciones de emergencia. Y después tenemos pensiones, que se dio 7.9 millones, y lo que es indemnizaciones, lo que es la parte de incapacidad, 150.5 millones de Córdoba. Rodríguez refiere que es vital que los empleadores cumplan con las normativas de seguridad laboral, especialmente con la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley 618. Analizándolo bien esto y poniéndolo en contra, los indicadores que podemos hallar, como es sexo, como podemos hallar edades, como podemos hallar un sinnúmero de elementos, nos vamos a dar cuenta de que hay una gran incidencia en el desconocimiento, que es lo que es la prevención, la medicina preventiva. Porque esto, imagínate, 20 y pico de millones de dólares lo podemos haber ocupado, o en educación lo hemos ocupado en vacunas, etc. Entonces, yo creo que es una alerta que nosotros tenemos que tomar, como nación y como población, el hecho de hacer la prevención de los accidentes laborales. La incidencia aquí es grandísima, porque aquí hablamos de un sistema integral, en lo que es higiene y seguridad ocupacional. Vamos, desde lo que es importante para la empresa, que es mantener a un empleado con salud física, con condiciones propias para la condición física no se mejore ni la mental, hasta la mentalidad del trabajador de poner de su parte y hacer las conexiones correctas con el autocuido. Hasta el transporte de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, tiene que ver mucho con cómo nosotros tomamos las decisiones. Noticias 12, Armando Amaya.